Mi hijo, no llores niño lindo, te voy a poner esta cancioncita. Mi hijo, no llores niño lindo, te voy a poner esta cancioncita. Un, dos, un, dos, tres, va. Oye mi negro, papito, que rico que suena este saxofón. Y lo más típico de mi espador, el Tostadito. Tus, 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 Tostadito de verdad, tus, 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 tus. Porque el recordar es volver a vivir un éxito muy querido, muy tradicional. Nuestro saludo a Cayambe, Otavano, Machachi, Lazo, Salsero, Huirumbicho, Guaranda y tus carnavales. Ahora si se enciende la fiesta, todo el mundo va a bailar, con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! Y más fuerte es la espalda, si no pierdo la cinturita, cinturita pa' gozar. La piedrita más finita, ¿cuántos años durará? La piedrita más finita, ¿cuántos años durará? La piedrita de la peña, ¿en dónde se irá a parar? La piedrita de la peña, ¿en dónde se irá a parar? Y la gente más alegre, sígueme, sígueme, sígueme. La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer. La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer. Pero cuando está de mal, a todos pueden rechazar. Pero cuando está de mal, a todos pueden rechazar. Y yo pregunto, ¿dónde está la gente más alegre? ¡Esas palmas arriba! ¡Así! Con este ritmo, y el viernes siendo un cariño por la voz. Para todos en Ecuador, siempre gozando y bailando. Aquí hasta el mismo de siempre, viven con cariño para su gente. A ver bailando mi gente alegre. A Patricio Chancuzzi y Alicia Colavo. ¡Un abrazo! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Eso! A ver que está herida, los alaburos también. Ahora que ya te he perdido, voy buscando un nuevo amor. Ahora que ya te he perdido, voy buscando un nuevo amor. Por tratar de olvidarte, vivo tomando licor. Por tratar de olvidarte, vivo tomando licor. Cerveza, ¿qué haces afuera? ¡Vente pa' adentro! ¡Digo yo! Para mi gente, gente, es en el cariño. A la familia, o mando fuertes. A quien quito también. Oiga, Doña Lupita. ¡Un abrazo! Para que sigan bailando, dos, con alegría. ¡Así! Ahora que ya estoy perdido, ni me regresas a ver. Ahora que ya estoy perdido, ni me regresas a ver. No recuerdas ni siquiera el momento más feliz. No recuerdas ni siquiera el momento más feliz. A mi gente linda, hacia la libertad. Oye, me Agustín. Oye, me Lucho Cáco. ¡Un abrazo, mi gente alegre! ¡Digo yo! ¡A ver, Manuelito Guzmán! ¡Las botellitas arriba! Ando comprando motos, sierra guandito. Ando comprando motos, sierra guandito. Sin gasolina, sin aceite guandito. Sin gasolina, sin aceite guandito. ¡Sin gasolina y sin aceite! ¡Pero contigo! Hay amarillo, azul y rojo guandito. Hay amarillo, azul y rojo guandito. De los solteros tengo antojo guandito. De los solteros tengo antojo guandito. ¡Saltando, saltando, para vigente! ¡Eso! ¡Así! ¡Eh, eh, eh! Y más fuertes las palmas y rompiendo la cinturita, cinturita para gozar! La piedrita más finita, ¿cuántos años durará? La piedrita más finita, ¿cuántos años durará? La piedrita de la peña, ¿en dónde se irá a parar? La piedrita de la peña, ¿en dónde se irá a parar? Y la gente más alegre, sígueme, 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 sígueme. La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer. La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer. Pero cuando está de malas, todos pueden rechazar. Pero cuando está de malas, todos pueden rechazar. Y yo pregunto, ¿dónde está la gente más alegre? ¡En las palmas arriba! Cuidado, por ahí viene el pajarito. Le lo dice Anita Lucía Pérez. ¡Qué bonito pica flor, hay otro igual! Te gusta probar la miel, toda la flora. Donde hay falta de abrigo, hasta el nido. Bañidoso y golosito pajarito. ¡Golosito pajarito! Vuela, vuela pajarito, ¿a dónde irás? Pajarito, vanidoso y golosito. Prueba miel de otras flores y verás. Ten cuidado, tus palitas portarán. Y lo más típico de mi Ecuador, el tostadito. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Vos mismo yendo a comprar. Vos mismo hasta tostar. Vos mismo yendo a comprar. Vos mismo hasta tostar. Y esto va a ir caos para mis amigos. El santo de aquí. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Tus, 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 estás tostadito de delgar. Tu canadar. Vos mismo yendo a comprar. Vos mismo hasta tostar. Vos mismo yendo a comprar. Vos mismo hasta tostar. Qué saboroso, qué saboroso ese tostadito. Para el Ecuador y el mundo entero, les canta Anita Lucía Pérez. Canto para mi amorcito, a él le voy a dedicar Canto para mi amorcito, a él le voy a dedicar Con cariño y sentimiento yo misma voy a cantar Con cariño y sentimiento yo misma voy a cantar Chiquillo de mis quereres, no me olvides sin razón Chiquillo de mis quereres, no me olvides sin razón Recuerda que te he querido con todo mi corazón Recuerda que te he querido con todo mi corazón Canto para mi amorcito, que se encuentra lejos de mi patria Bien bonito Y dando la vuelta, dando media vuelta En la chocita donde yo vivo, tengo un lindo longuito así En la chocita donde yo vivo, tengo un lindo longuito así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Contigo, así sea en una chocita Pero tú sabes querer, sabes amar Toda la vida me dice así Bien bonito Bien bonito Y dando la vuelta, dando media vuelta En la chocita donde yo vivo, tengo un lindo longuito así En la chocita donde yo vivo, tengo un lindo longuito así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así Corazón, ahí descansará de su fin Será de paquita por hoy Claro que sí Incontumible Ay, patita de manzanilla, hay comida en la primavera Ay, si quieres querer a otra, ay, espera que yo me muera Ay, si quieres querer a otra, ay, espera que yo me muera Espera que yo me muera Para querer a otra A mí Ay, pañuelo blanco me diste, ay, pañuelo para llorar Ay, pañuelo blanco me diste, ay, pañuelo para llorar Ay, de qué me sirve el pañuelo, ay, si no te puedo olvidar Ay, de qué me sirve el pañuelo, ay, si no te puedo olvidar Olvidarte no podría Más y más te deje Palmas arriba Palmas, 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 palmas Sí, 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 sí Y vamos todos a la corrida de toros ¡Qué belleza! Ay, en las lomas de Zuleta, ay, yo mandé a tractorar Ay, en las lomas de Zuleta, ay, yo mandé a tractorar Ay, para sembrar mis amores Ay, para sembrar mis amores, ay, para el año cosechar Ay, para sembrar mis amores, ay, para el año cosechar Ay, quiero coger una pluma, ay, escribirte al corazón Ay, quiero coger una pluma, ay, escribirte al corazón Ay, que nunca olvides mi nombre, ay, aunque pierdas la razón Ay, que nunca olvides mi nombre, ay, aunque pierdas la razón Ay, yo no soy media naranja Ay, yo soy la naranja entera Ay, yo no soy media naranja Ay, yo soy la naranja entera Ay, yo soy la rosa en botón Ay, pero no para cualquiera Ay, yo soy la rosa en botón Ay, pero no para cualquiera Gozando con producciones novedades La sabrosura Y esto dice Ay si mi sangre fuera tinta, ay mi corazón un tintero Ay si mi sangre fuera tinta, ay mi corazón un tintero Ay con la tinta de mis venas, ay escribiera que te quiero Ay con la tinta de mis venas, ay escribiera que te quiero Ay limoncito, limoncito, ay pendiente de una ranita Ay limoncito, limoncito, ay pendiente de una ranita Ay dame un abrazo apretado, ay un beso de tu boquita Ay dame un abrazo apretado, ay un beso de tu boquita Un saludo grande para una persona muy especial Báilalo que te parece guitarra la vida que hemos pasado Que te parece guitarra la vida que hemos pasado Vos sin cuerdas ha sonado, yo sin plata enamorada Yo sin plata pero así es el amor porque te quiero Te quiero mi vida A las ocho, a las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti Y desperté pensando en ti Y desperté pensando en ti, amor Círculo de mí, el amor A las nueve me largados, a las nueve meers Son tanto de santa rosa, santa clara Tu 줄 chi, Popordando y las ojotadas Y con un abrazo bien grande para Souleta Becillo, la chinga Sigan bailando, sigan bailando Escúchame Con cariño Sabor ecuatoriano Para toda mi gente alegre Oiganme bichito Son calados por adores, vean A colores así de no Ese es cariño Y ahora sí bailando y gozando Atretelor del castillo también Nuevamente para su amor Desde Callamne Así Para esos lindos bailos y las fiestas De junio Hacen San Juan también Carlos Calle Toda su productora para ti Con amor ecuatoriano A su tierra Y a su gente Papá, ese cundido Ponte si una botellita Estamos tomando las fiestas de San Pedro Para los embrazados Cuidados de esta mañana Eso es cariño Asustándose A su gente De mi ecuador y del mundo Que lo canta Quedad Torres Así No llores ojos bonitos Si me voy quieres llorar No llores ojos bonitos Si me voy quieres llorar Aunque llores piedras finas De mi no te has de olvidar Aunque llores piedras finas De mi no te has de olvidar Nunca Nunca Te has de olvidar de mi Los besos que te di Jamás Son la una Son las dos Son las tres de la mañana Son la una Son las dos Son las tres de la mañana Que tristes cantan los gallos Y un gorrión en tu boca Que tristes cantan los gallos Y un gorrión en tu boca Así, así Esto es para mi gente linda Para las anuncias Máximo ya nos vea Atento del Ecuador De Carche al Marcará Para mi gente libre ecuatoriana Siempre bailando y gozando Ahora si aquí estamos ¡Díselo! Y ahora si ya llegan los padrinos Vea Besa madrina Así, así Darale copa a dos Le da Ajá Ese es cariño Que baile, que baile, que baile Ese es amor ecuatoriano Así, así Bueno que viva el novio Linda melodía Que más o menos escuchara los novios ¡Viva los novios! ¡Viva! Y que viva los padrinos ¡Viva! Viva sus acompañantes ¡Viva! Y los dueños de casa Así, así Nadie me quiere ver A este cariño ecuatoriano Pero aquí estoy yo ¡Eso! Venga baile, baile, baile Así, así Linda melodía ecuatoriana Y como que toca no ¡Eso! Linda melodía Así, así Y un saludo grande A Carmitos Calle Siempre alegre para el jugador ¡Viva! Y siga bailando Y siga bailando Este saludo va para ti ¡Por qué no vienen contigo! Hay la calanca para dulce ¡Ay, el limón para este marino! Hay la calanca para dulce ¡Ay, el limón para este marino! ¡Ay, mi cariño para firme! ¡Ay, el tuyo para el ganoso! ¡Ay, mi cariño para firme! ¡Ay, el tuyo para el ganoso! Un saludo muy grande para mi gente, en Estados Unidos Y mi gente linda, en España Y como baila mi gente, en Londres Hay mala vida que me dabas, ay si me hiciste paz Hay mala vida que me dabas, ay si me hiciste paz Ay engañaste a mi cariño, ay con tu gran propósito Ay engañaste a mi cariño, ay con tu gran propósito ¡Engañaste a mi cariño! ¡Qué bonita se me entera, solo un guacho yo cogí! ¡Qué bonita se me entera, solo un guacho yo cogí! ¡Qué bonita su familia, solo su hijo lo escogí! ¡Qué bonita su familia, solo su hijo lo escogí! Estrellita de la noche, lucero de la mañana Estrellita de la noche, lucero de la mañana Te quiero y te de querer, hasta que me de la gana Te quiero y te de querer, hasta que me de la gana ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Qué bonita su hijo lo escogí! ¡Qué bonita su hijo lo escogí! ¡Ay, a noches se amanece verbena! ¡Ay, dando gritos como el río verbena! ¡Ay, a noches se amanece verbena! ¡Ay, dando gritos como el río verbena! ¡Ay, dando vueltas como el viento verbena! ¡Ay, ha sentido mi destino verbena! ¡Ay, dando vueltas como el viento verbena! Ahí ha sido mi destino, verbena Se sufre, pero también se goza con nuestra música ecuatoriana ¡Así! Ahí va garante por el mundo, verbena Hay camino de casa en casa, verbena Ahí va garante por el mundo, verbena Hay camino de casa en casa, verbena Hay caras buenas, caras malas, verbena Ahí ha sentido mi desgracia, verbena Hay caras buenas, caras malas, verbena Ahí ha sentido mi desgracia, verbena Siga bailando, siga bailando En el campo, po, po, po hay una flor En el campo hay una, una, una flor En el árbol de Chindalí Ahí ha sentido mi desgracia, verbena